No sé cómo decirte no Que eres la luz que ilumina mi camino Y te amo Deseo una sonrisa, una tierna caricia Y siempre oiré tu voz Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado He sentido la emoción Y he podido estar contigo Siendo mi mejor amigo Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Llenándome de amor el corazón Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Sabes, sabes cuánto te amo Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado He sentido la emoción Y he podido estar contigo Siendo mi mejor amigo Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Trajiste la alegría Llenándome de amor el corazón Solamente tú Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Pues llegaste en el corazón Pues llegaste en el momento Que la soledad me ahogaba Tu amistad, tu sentimiento Ha traído paz a mi alma Solamente tú Has cambiado ya mi vida Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Llenándome de amor el corazón Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Oh, yeah Solamente tú Oh, oh, oh Solamente tú Solamente tú Tú, solamente tú